Esta es la cama, aquí duermo yo y el bebé. Y aquí duerme la niña mayor, aquí duerme la niña menor. Tenemos el closet lleno de ropa que tenemos un espacio muy pequeño. Las personas nos traen cosas y ya no hayamos donde meter tanta cosa. Necesitamos, somos cuatro personas, necesitamos un espacio más grande. Quisiera salir a caminar con mis niños. Yo estoy encerrada, tengo ya voy a cumplir seis meses de estar acá encerrada. No es fácil estar acá, se estresa uno demasiado. Me llegan momentos que quisiera tener alas y salir volando, salir con mis niños, tener otra vida, no tener esta vida. Se supone que en teoría no puede entrar a lugares especiales como son iglesias, funerarias, escuelas, hospitales. Ellos hacen lo que les da la gana. Nosotros sabemos que si ellos les da la gana de meterse aquí, se meten. Está bien. Pero nosotros no se la vamos a dar. Van a tener que hacer de todo si se la quieren llevar. Pues nosotros no se la vamos a dar. Bueno, mis niños son nacidos acá. Ellos no los pueden deportar. A mí sí, pero yo no quiero llevármelos por Guatemala y saber que ellos no conocen Guatemala y exponerlos a una vida diferente. Por mis hijos estoy luchando de estar acá encerrada.